Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de estos servicios informativos de Radio Televisión Mogán, mitad de semana ya, miércoles 16 de agosto de 2023. Y hoy, lamentablemente, nos toca empezar con una mala noticia sobre el incendio que se desataba anoche en Tenerife entre Candelaria y Arafo. En la madrugada de este miércoles ha comenzado un incendio en Arafo, en la zona de Los Loros, carretera Los Bresos. Los medios aéreos del Gobierno de Canarias y del Estado comenzaron a intervenir a primeras horas del día de hoy. El fuego, que desde las 11 y media de esta pasada noche afecta a los montes de Arafo, ya afecta también a la zona alta de Candelaria y ha obligado a desalojar de manera preventiva los núcleos poblacionales de Arrate, Chivisaya, Media Montaña y Ajafona. Alrededor de las 4 de la mañana, la superficie inicial afectada era de 130 hectáreas, donde los agentes de las brigadas forestales constataban de dos agentes y dos técnicos, además de un Bantac y un disuasorio. El refuerzo de Gesplan también ha acudido a la zona con un Bantac y otro disuasorio y una autobomba para paliar los estragos del fuego. El Gobierno de Canarias ya lo ha declarado de nivel 2, por lo que asume la dirección. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo y la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, siguen desde Secopín la evolución del incendio y el intenso trabajo que se está desarrollando en la zona. Y no abandonamos el calor, no solo los incendios, la intensa ola de calor que ha sufrido el municipio de Mogán ha devastado nuestras cosechas de mangos y aguacates. Aunque todavía es algo temprano para evaluar los daños, ya se empiezan a notar las consecuencias. La última alerta por altas temperaturas decretadas en varios municipios de Canarias la pasada semana, además de afectar a la población, ha traído consigo una serie de consecuencias negativas para varias localidades, entre ellas Mogán. Hablamos de la afección en cultivos, concretamente en zonas superiores a 300 metros del nivel del mar, donde las plantaciones de aguacates y mangos han sufrido de lleno el calor, llegando a provocar grandes pérdidas a los agricultores. Nuestro municipio es uno de los máximos exportadores de la isla de estos frutos, unas piezas muy valoradas y codiciadas. Eso lo hemos podido comprobar en el éxito que ha tenido las diferentes ediciones de la Feria del Mango y el Aguacate de Mogán. Sin embargo, a los problemas de sequía que sufrimos por la falta de precipitaciones, se están sumando las cada vez más frecuentes olas de calor. Plantaciones de Beneguera, el Barranco de Mogán o el Barranco de Arguineguín lucen ahora una estampa desoladora. El cultivo de aguacate es el que más daño ha sufrido. Los árboles tienen un tono amarronado, ya que ramas y hojas se secaron, llegando a perder incluso el fruto que se encontraba a semanas de su recolecta. Meses de trabajo y dedicación se han perdido y ahora toca evaluar daño. A partir de 300 metros hacia abajo, la influencia marina ha hecho que más o menos los árboles hayan escapado, pero por encima de 300 metros, de 300 años arriba, el aguacate prácticamente 100% ha estado afectado. Se ha quemado, tirado fruta o ha quemado hojas y esa cosecha está perdida. Lo recomendable es podarlo, lo recomendable es podar y quitar toda esa madera porque no solamente es que se ha desacolado. Si tú te fijas las ramas, las ramas están quemadas, están quemadas del sol, están negras quemadas del sol. Todo eso lo conveniente es podarlo y claro, eso es todo un retraso para el año que viene, vuelve a podar. Y si podas ahora, pues lo conveniente es proteger la corteza, proteger la corteza del árbol con caolín, algún tipo de pintura, tipo caolín, blanquearlo para que no le pegue el sol y te queme la madera, porque la madera es muy sensible, la madera al aguacate, al sol directo. Cada año, pues vamos a tener estos tipos de olas de calor, cada vez con mayor frecuencia. Entonces, el cultivo del aguacate, yo pienso que en el municipio de Bogal se va a relegar por debajo de los 300 metros donde tiene influencia marina. Todos los años, en la feria del aguacate y mango, ha sido una constante cómo va disminuyendo el aguacate. Me imagino que habrá un exceso de mango maduro y la gente querrá echarle, habrá un montón. Y después habrá aguacate de la zona de 300 metros para arriba, las fincas que estaban con bastante aguacate, bastante bonitos, que pues los habrán perdido. Habrán perdido, se verá afectado. Y mucho cuidado porque, aunque ya ha acabado la alerta en muchos municipios de Gran Canaria y en el resto de las islas del archipiélago, lo cierto es que el municipio de Mogán continúa con la alerta de calor por altas temperaturas hasta nuevo aviso. La Dirección General de Seguridad y Emergencia del Gobierno de Canarias ha actualizado los avisos este pasado 14 de agosto, declarando la situación de alerta en Gran Canaria por temperaturas máximas a partir de las 3 de la tarde. Aún no han emitido la fecha de su fin, por lo que quedaría a la espera de nuevas actualizaciones. Por otro lado, y en la misma línea, la Dirección General de Emergencias, con base en la predicción de la EMET y de otras fuentes disponibles, y en la aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por riesgo de fenómenos meteorológicos adversos, también han actualizado los avisos y se decreta la alerta por fenómenos costeros, por lo que se recomienda extremar las precauciones en cuanto al contacto con el mar, evitar acercarse a zonas donde afecte el oleaje y respetar al máximo todas las señales de advertencia y peligro en la playa. Y como saben, el barrio de Beneguera retomaba sus fiestas el pasado lunes, después de la alerta decretada por el Gobierno de Canarias de altas temperaturas. El barrio ya ha finalizado sus fiestas en estos dos últimos días, de lunes y martes, entre la bajada de la rama, la gala infantil y la procesión de Nuestra Señora de Fátima. Tras decretarse la alerta máxima por altas temperaturas en el archipiélago por parte del Gobierno de Canarias, la Comisión de Fiesta del barrio de Beneguera anunciaba la suspensión de todas las actividades programadas y que retomarían el pasado lunes 14 de agosto. La esperada bajada de la rama fue quizás el plato más fuerte del lunes que arrancaba a las 8 de la noche, pero ya desde primera hora de la tarde, los vecinos y visitantes caletaban motores en las calles del barrio que posteriormente recorrerían al son de la banda de Agaete en un recorrido cargado de mucha agua y diversión. La fiesta no acabaría ahí, aquellos que consiguieron aguantar el ritmo continuaron a las 11 y media con el comienzo de la amanecida que corría a cargo de Paco Guede, DJ Maxi y DJ Music que pusieron a bailar a todos los presentes hasta altas horas de la madrugada. Ya el martes 15 llegaba el que sería el último día de la fiesta de Beneguera de este año y donde tendría lugar la procesión de la Virgen de Fátima en la que participaron multitud de vecinos y vecinas, entre los que se encontraba la alcaldesa Onalia Bueno junto a gran parte de los miembros de la corporación municipal. A diferencia de años anteriores y como consecuencia del fuerte calor, este año la imagen de la Virgen no recorrió las calles del barrio como es tradición. En su lugar, se procedió a recorrer la plaza de Beneguera para evitar así posibles consecuencias en las personas asistentes. La jornada arrancó a las seis de la mañana con la diana floreada acompañada por la banda Dacaete y continúa a partir de las once y media de la mañana con la solemne Eucaristía y la procesión de la imagen de la Virgen en la que participó la banda Pasión de la Aldea. Tras la procesión los asistentes disfrutaron de un refrigerio para continuar el día y esperar a la llegada del acto final. La gala infantil que arrancaba a las nueve de la noche y donde una vez más quedó plasmado el talento y la simpatía de los más pequeños de la casa que pusieron un broche final a las fiestas por este año. Las fiestas de Fátima, a pesar del aplazamiento que hubo por la alerta sanitaria de altas temperaturas y incendios forestales, se vivió intensamente. Ha sido un fin de semana duro, entre comillas, con una programación súper amplia, bajada de la rama, verbena, diana floreada, misa, procesión, brindis. La escanarife que se había aplazado se realizó el martes por la noche con una gran afluencia de público, una gran participación tanto de niños como de adultos y la verdad que ha sido unas fiestas espectaculares. A ver, el calor siempre afecta porque está ahí presente pero es llevadero. Si es cierto que hay actos que se aplazaron, que no se llevaron a cabo, como es el baile de taifa, que está pendiente de poner fechas y así lo considera la comisión de fiesta, pero los actos, a pesar de que el calor estuvo presente, no fue un impedimento para disfrutar del gran fin de semana que todo el pueblo estaba esperando. Y en sucesos tenemos que lamentar otro fallecimiento por ahogamiento en el municipio. Ocurría en la playa de Tauro la tarde del pasado lunes y aunque en un primer momento se hizo todo lo posible para salvar su vida, solo se pudo finalmente constatar su fallecimiento. Un hombre ha fallecido en la tarde de este lunes mientras se bañaba en la playa de Tauro en la costa de Mogán, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112. El varón del que no se ha precisado edad fue sacado del mar en parada cardiorrespiratoria en la playa de Tauro y pese a los intentos de los efectivos de emergencia, nada se pudo hacer para reanimarle. La llamada de alerta se recibió a las 5 y 52 de la tarde, por lo que ese cohes activó de inmediato los recursos de emergencia que se desplazaron hasta el lugar, incluida una ambulancia de soporte vital básico y otra medicalizada, así como un helicóptero medicalizado. Quienes sacaron a la víctima del agua le practicaron maniobras básicas de reanimación que luego continuaron los miembros del Servicio de Urgencia Canario sin obtener resultado, por lo que confirmaron su fallecimiento. La Policía Local de Mogán, bomberos del Consorcio de Emergencia de Gran Canaria y Protección Civil del municipio de Gran Canario aseguraron la zona y las maniobras de toma de tierra y despegue del helicóptero medicalizado del SUC. Por su parte, la Guardia Civil custodió el cuerpo del fallecido hasta la llegada de la autoridad judicial e instruyó a las diligencias correspondientes. Y atención, jóvenes del municipio, porque ya se conocen las fechas para las que fue aplazada, con motivo de la alerta por altas temperaturas, las jornadas del Día Internacional de la Juventud que organiza el Ayuntamiento de Mogán. Desde la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Mogán se han preparado unas jornadas de puertas abiertas para conmemorar el Día Internacional de la Juventud, que se celebra cada 12 de agosto y que, con motivo de la alerta decretada, la pasada semana habían sido aplazadas hasta nueva fecha. Dichas jornadas tendrán lugar tanto en Arguineguín como en Mogán y contarán con zona de videojuegos, zona de DJs, zona de ordenadores, torneo de modder o iniciación de Magic. También habrá taller de AMA, competición FIFA en Play Station 5 y además se facilitará información e inscripción sobre los nuevos cursos de Mogán Teforma 8.0. Todo ello con la participación del colectivo Mogán Joven. Finalmente, las nuevas fechas elegidas serán, en el caso de Mogán Casco, el sábado 19 de agosto de 10 de la mañana a 2 de la tarde en el Centro Joven Mogán Casco. Y en cuanto a Arguineguín, el sábado 26 de agosto de 10 de la mañana a 2 de la tarde en el Centro Joven La Chirina. Con motivo del Día Internacional de la Juventud, que como cada año se celebra el 12 de agosto, desde la Consejalía de Juventud hemos decidido organizar una jornada de puertas abiertas en el Centro Juvenil de Arguineín La Chirina y en el Centro Juvenil de Mogán Casco. Las actividades que se desarrollarán esos días serán competiciones, tanto en videojuegos como en futbolín. También tendrán acceso a la manipulación de la mesa de DJ, entre otras. Invitamos a todos los jóvenes del municipio a participar. Todas las personas que estén por los alrededores también, para que vean un poquito el funcionamiento que tenemos en los centros juveniles a lo largo del año. Y también recordarles que tendrán acceso a la información de los cursos que se desarrollarán desde septiembre a diciembre que entran dentro del proyecto Moganteforma 8.0. Y llega el momento de aparcar la actualidad local para conocer toda la actualidad nacional y regional que hoy nos trae nuestra compañera Claudia Sáez. Saludos compañeros. En el día de hoy destacamos que Clavijo asegura que tanto PNV como Coalición Canaria pueden dotar de estabilidad y de seguridad al nuevo gobierno. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, asegura que un acuerdo entre PNV y Coalición Canaria puede dotar al futuro gobierno del país de una estabilidad y de un reflejo claro de que no solo hay dos Españas. Así lo ha apuntado tras participar en los actos centrales de las fiestas de la Virgen de Candelaria, donde también estuvieron presentes la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila y la alcaldesa de Candelaria, María Concepción Brito. Pero creo que la propuesta que hemos hecho es una propuesta que yo creo que resuelve un acuerdo con el PNV y Coalición Canaria. Puede dotar al futuro gobierno de España de estabilidad, de un reflejo claro de esas dos Españas. No todo es azul y rojo. Hay una tercera España, hay una España nacionalista. Canarias quiere que se arrojan sus problemas, necesita al Estado y un gobierno estable que sea capaz de dar respuesta a los problemas que tenemos todos los canarios históricos. Y yo creo que esa propuesta que hice de presidencia o vicepresidencia del Congreso, creo que dota de esa pluralidad a la mesa, dota de esa estabilidad a un posible gobierno de España y sobre todo de respuestas, de respuestas que están esperando los ciudadanos. Los ciudadanos ya hicieron su trabajo, ya votaron, le corresponde a las fuerzas políticas hablar, dialogar, alcanzar acuerdos. Y si ponemos el interés general de la ciudadanía por encima de todo, estoy convencido que son posibles. Ahora les toca a otros decidir si esa propuesta que hemos lanzado desde Coalición Canaria la recogen o no la recogen. En economía, la llegada masiva de turistas a Canarias anima al sector de la restauración. Las islas están cumpliendo con las expectativas en cuanto a llegada de turistas se refiere. Pese a que el verano no es tradicionalmente la temporada alta del turismo en Canarias, debido a la asistencia de destino más mediterráneos como Barcelona, Valencia o Baleares, el archipiélago se está convirtiendo en competencia directa de estos destinos turísticos gracias al sol, la playa y la buena comida. Continuamos en materia económica y política porque Industria lanza una línea de ayudas para el sector artesanal. La Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Industria, abre una convocatoria de ayudas destinadas a apoyar al sector artesanal de Canarias. La dotación de esta subvención asciende a 414.000 euros y el objeto es dotar a las personas y empresas artesanas, así como los agentes relacionados con el sector artesano, públicos o privados, de vías de financiación de las actividades encaminadas tanto a la formación de las personas artesanas como a la mejora de sus talleres y a la comercialización de sus productos en ferias u otros eventos. Gran Canaria licita un laboratorio de producciones audiovisuales. El Cabildo de Gran Canaria, a través de la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria, licita la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de equipamiento y software para el proyecto digital Crea Gran Canaria, por un importe que asciende a más de 400.000 euros que se ubicará en las instalaciones de la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria, en el recinto ferial de Canarias. En concreto se adquirirán equipamientos digitales y soluciones que se pondrán al servicio de empresas creativas digitales y profesionales del sector, tanto para el desarrollo de proyectos como para desarrollar actividades formativas de alta especialización en los ámbitos de la animación digital, la producción virtual y la producción de videojuegos. Y para terminar, en deportes, España hace historia y se cuela con una plaza en la final del Mundial Femenino. La selección española femenina ha hecho historia este martes al vencer a Suecia 2-1 y lograr una plaza para la final gracias a los goles de Salma Parayuelo y Olga Carmona, en un intenso encuentro que se decidió en los minutos finales. La euforia se ha apoderado de las chicas dirigidas por Jorge Vilda, que ven como dan un paso más a la calle. ¡A la final! Pues ya lo decíamos a principios del informativo, se vuelven a actualizar las alertas, seguiremos en alerta por altas temperaturas hasta nuevo aviso y el calor sigue azotando el municipio de Mogán. No obstante, conozcamos la previsión para mañana. El tiempo para mañana jueves en nuestra comunidad canaria es de poco nuboso despejado, con intervalos nubosos en zonas bajas del norte de las islas de mayor relieve durante la madrugada y a últimas horas. Ligera calima en altura afectando especialmente a las islas orientales. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Se podrían alcanzar localmente los 32 a 34 grados centígrados en puntos de interior del sur y oeste de Gran Canaria. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en vertientes sudeste y noroeste. En cumbres, viento flojo variable excepto en altas cumbres de Tenerife, donde soplará moderado de suroeste y sin descartar algún intervalo de fuerte ocasional. En la isla de Gran Canaria, poco nuboso despejado, con intervalos nubosos en zonas bajas del norte durante la madrugada y a últimas horas. Ligera calima en altura. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Se podrían alcanzar localmente los 32 a 34 grados centígrados en puntos del interior del sur y oeste. Viento del nordeste con intervalos de fuerte en las vertientes sudeste y noroeste, así como en la punta oeste. En cumbres, viento flojo de dirección variable. Brisas en la costa suroeste. Y en nuestro municipio de Mogán continúa el tiempo sin ningún tipo de variación. Cielos completamente despejados luciendo el sol durante todo el día y con temperaturas que oscilarán entre los 22 grados de mínima y 33 grados de máxima. Y tras el tiempo, como siempre, vamos con la selección de vídeos virales que hemos hecho para ofrecerles en nuestra sección Visto en Redes. Impresionante explosión de la que, por cierto, todavía se desconocen las causas y que tuvo lugar en Pensilvania estos días pasados. Fue captada por una cámara de seguridad de un vecino en su residencia. La vivienda volaba literalmente por los aires y, como decimos, se desconocen las causas. Cabría extremar las precauciones como forma de advertencia. El vídeo ya se ha viralizado en todas las redes sociales. Y atención, porque los extraterrestres parecen estar más cerca de lo que pensábamos. Fíjense en este ser humano disfrazado, por supuesto, y que acudía, sí, a la línea de metro local en Nueva York. Creando una expectación increíble y siendo grabado incesantemente por todos los curiosos que le acompañaban, este vídeo ya se ha viralizado en redes y ha alcanzado más de medio millón de visitas. Entre los comentarios, algunos se han atrevido a decir que nos están preparando para la visita de los extraterrestres, otros afirman que ya están entre nosotros y otros, pues aplauden a la realidad, que se trata del estreno de una próxima película en cines en América. Desde luego que si se trata del estreno de una próxima película han conseguido el objetivo, creando muchísima expectación. Nosotros llegamos hasta aquí con toda la actualidad local por hoy. Muchísimas gracias, como siempre, por estar ahí y confiárnosla. Nos vemos en próximas ediciones de servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Sigan informados con nosotros. Hasta entonces, sean felices. Sean felices.